¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con el team. ¡Hola, chicos! ¡Oli! 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 Y hoy vamos a tener que competir para ver quién hace la mejor familia de elementos. Dani y yo vamos por un lado, Meli y el Pato van por el otro. Así que, ¿están listos, chicos? ¡Estoy preparados! ¡Listos! ¡Sí! Así que, chicos, dejen su like ahora mismo, suscríbanse a los canales de los chicos y al mío que se los dejo en la descripción. Y ahora sí, ¡empecemos! ¡Cada uno para el lugar! ¡Corran! ¡Corran, corran! Dani, tenemos que elegir cuál es el elemento que vamos a hacer. Yo quiero hacer tierra. ¿Qué? Yo quería hacer tierra. Bueno, pero agua-tierra coexisten. El mar chocó contra el océano. Se complementa. No, el mar chocó contra la tierra. Contra la tierra, no contra el océano. Sí, y abajo del agua hay tierra. Entonces, coexistimos. Es verdad. Ok, además, las plantitas tienen que ser regadas por el agua, porque si no, no crecen. Es verdad, se mueren si no. Sí, entonces, pará, podemos ser cada uno el que quiera. Yo voy a hacer tierra... Pará, tengo una súper idea. Vamos a... Primero elijamos la casa, ¿sí? Vale. Vamos a ir a la isla, la 36. Teletransportate ahí. ¿Por qué? Porque si vas a hacer agua, está bien que esté rodeado. Claro, tengo que estar en mi elemento. Y mira, y vamos a poner una casita que es de mi elemento. Mira esto. A ver. Es verdad, tiene mucha pierna. ¿Viste? Bueno, pará. Y mucho árbol. Me gusta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a convertirnos en nuestro elemento ahora. Así que voy a ver qué me pongo, porque no tengo ni idea cómo voy a hacer tierra. ¡Ah! No me veas. No te veo, no te veo. Ok, voy a buscar cosas. Voy a hacer el mejor elemento de agua. Voy a... Pelo me voy a poner, creo... ¿Me pongo pelo verde? Pues... Primero me voy a sacar cosas. Voy a sacarme todo esto y voy a ver qué pelo me pongo, pero... Un pelo de mi color natural, o sea, marrón, o pelo verde. ¿Vos qué decís? Me parece bien. ¿Cuál dirías? Pelo verde, pelo verde. ¿Pelo verde? Ok, voy a seguir buscando a ver si hay alguno. Estoy en toda la parte de pelos de colores. No estoy viendo alguno. Bueno, este es muy a lo Billy Eilish, realmente. No estaría encontrando un pelo. A ver, y si pongo... Yo tengo que decir una cosa. Hay un montón de cosas de elemento de agua. ¿En serio? Ajá. Ay, mirá, qué lindos. Hay un montón. Hay un montón de pelos. A ver, voy a elegir este, creo. Mirá este pelo. Dani, que es como así mentita. ¿No te parece que queda genial? Transformación completada. ¿Ya te cambiaste? Mirá, mami, solo tengo el pelo. Bueno, pero no está mal. No, el otro me gustaba más, creo, ¿no? Yo creo que voy a añadir elementos. Mirá, yo me voy a quedar... ¿Cómo elementos? Claro, creo que ponerme más elementos. Ay, no, este. Ay, mirá, este pelo. No, este. Siempre vuelvo al mismo. Ok, listo. Ya tengo el pelo. Ahora voy a buscar ropa. Voy a buscar... A ver si puedo encontrar... Algo así. O flowers. Flowers. Voy a poner flowers. Porque si no me ponen cosas de Minecraft. Y como que no va a quedar bien. A ver, flores. Tenemos esto. Ay, esto que tiene florcita. Sí. Yo me estoy bebiendo un coco. Sí, sí. Es verdad, mirá. Sí, sí, sí. Lo veo. A ver, voy a buscar... ¿No te gusta? Acá también a ver qué sale. Sí, me gusta. Te queda bien. Te queda bien el coco que está volando dentro. Pero bueno, más o menos, ¿no? No sé. Bueno, Petro, ropa que me guste. Que parezca tipo... No sé. Que me dé la sensación, ¿entendés? De... De... Me siento tierra. Pues, pero... Yo te veo muy tierra. Sí, me ves muy tierra. Te veo muy naturaleza. Esperá. Vamos a hacer eso. Naturales es la palabra. Vamos a poner acá flower. A ver qué me sale en accesorios. Porque creo que ahí se va a hacer la diferencia. Cuando empiezo a poner accesorios... Mirá. Ah, no. Pensé que esto iba a ir en mi cabeza. No en el... No en el... Bueno, no, está re lindo, pero... Y la corona mejor, ¿no? No, pero la otra también. Claro, pero para eso creo que voy a hacer otra cosa. Voy a buscar un aura que vaya así como de flores... No de flores, de hojas capaz. Bueno. Mirá. A ver. Creo que me salió un cartel como de que había un incendio. Me parece que ya sé lo que están haciendo los chicos. Mary, ¿qué elemento vamos a hacer nosotros? Yo quiero hacer fuego. Yo también quiero hacer fuego. ¿Eh? Pará, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir algo buenísimo. ¿Por qué? ¿Cómo prende fuego el mapa? Es verdad. Meli, voy a prender fuego el mapa. ¿Dónde está? Dale, pato. Aquí lo tengo, Meli. Ya está casi todo prendido fuego. Está todo en llamas. Pero pará, primero tenemos que vestirnos como fuego. Ahora no parecemos fuego. Eso te iba a decir. Tengo que vestirnos como si fuese más de fuego. A ver, pará. Dale. Vamos a buscar a ver cosas. Vamos a ver qué es lo que hay de fuego. Pará. A ver. A ver. No encuentro nada. Eh, sí. Hay varias cosas, pato. ¿Pero qué viste? Pero yo estoy buscando camiseta ahora mismo. Mirá, me puedo poner... Ah, no. Camiseta no, pero yo me puedo poner varios fueguitos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado los ojos! Eh, para. Esto está buenísimo. Eh, mirá. Tengo alas de fuego. ¡Hala, tú! Yo tengo como tipo algo de fuego raro por ahí por el pecho. Pato, ¿sabes lo que te puedes poner? Un pelo de fuego. ¡Qué buena idea! Claro, me puedo poner un pelo de fuego. ¡Para! ¡Soy todo fuego! Yo también. Me encanta. Ahora literalmente soy todo fuego, yo también. Jejeje. ¿Te hay un traje de millonario de fuego? ¿En serio? Eh, mira. ¿De millonario? Me voy a poner un traje elegante de fuego. A ver. ¡Mirame, pato! ¡Soy puro fuego! Yo todavía estoy en proceso de fuego. ¿Todavía? ¿Me quito lo de pato? Sí, sacate lo de pato. Ay, Meli, no me quiero sacar lo de pato. Bueno, vale. ¡Dale, pato! Me lo saco, me lo saco. A ver. ¿Qué me puedo poner en la cabeza ahora mismo que sea de fuego? Ah, no sé. ¡Más fuego! ¡Soy como Goku! ¿Qué? ¡Soy como Goku! ¡Ew! ¿Qué es eso, pato? Mira, para, para. Si me saco mi cara, puedo tener eso puesto. ¡Ew! Escucha. ¿Qué te pusiste? Dios mío. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Feo tú! ¡Ew! ¿Qué te pasa? Tenemos que ser un equipo nosotros. Eso es verdad. No discutamos, Meli. No discutamos. ¡Parece a fuego! ¡Vámonos a poner una casa, pato! Pero me faltó una cosita. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? No sé. Quiero ponerme algo más. ¡Los anchojos de fuego! Listo. Ahora sí que te despío la. ¡Vámonos! Sí, vamos. Eh, para, pero acabamos de prender fuego todo el mapa. Sí. ¿Y qué tienes? No sé. Vamos a poner nuestra casa. Meli, mira, yo creo que este sería buen lugar para poner nuestra casa. Pero ahora, ¿cuál nos ponemos? Eh, a ver, para mí nos tenemos que poner una que se pueda prender fuego. ¿Se pueden prender fuego todas? ¿En serio? Bueno, no sé, la que más te guste, pato, pero una que sea bastante espaciosa porque tenemos que llenar la casa de fuego. ¡Es verdad! Yo, sí, a mí me sale el mismo. Mira, ¿ves? Sí. Algo así. Listo, ahora sí, ya creo que el outfit está completado, soy tierra. Y ahora a plantar arbolitos. Yo, pues yo, como que, y piscina. Bueno, sí, la piscina está bien, pero también hay que plantar arbolitos. Así que voy a buscar acá en lo que vienen siendo los props y a ver dónde están. Acá. Hay un montón de cosas de la naturaleza, que genial. Ok. Ok, vale. Pero, ¿qué es lo que se pone en el mar? La parte de piscina. No lo sé, pero igualmente. Dani, ¿cómo que qué puedes hacer? ¿Cómo que qué puedes hacer? Dani, ¿en serio? Pero sí puedes hacer un montón de cosas como inundar la casa. Es verdad. Lo tengo que hacer, ¿verdad? Por favor, inúndame la casa. Ok, voy a ponerla. ¡Inúndame la casa! Sí, 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 ya la inundo, ya la inundo. A ver dónde está. Acá, inundación. Listo. Casa inundada. Genial. Perfecto. También, realmente, hay algo más que puedes hacer. ¿Qué? Dani. ¿Qué? Se puede hacer que llueva. ¡Es verdad! ¡Haz que llueva! Mirá que yo soy la tierra, ¿eh? Y estoy trabajando para el agua. Claro, pero es que hay que hacer trabajo en conjunto. Mirá, mirá, puse un montón de arbustitos. También puedo hacer otra cosa. ¿Qué? Puedo, espérate, estoy buscando, aquí está. Listo. ¿Vas a regar las plantas? Sí. Pero no me riegues a mí. Pero tú también eres una planta. No, no soy una planta, soy el elemento de tierra. Una planta. Pará, voy a hacer una cosa. Voy a poner en los controles que llueva. Pará, si los chicos son el... ¿Cómo es que se llama? Sí, ellos son. ¡Ay! Fuego se van a enojar, ¿eh? Es verdad. No sé dónde... No los veo. ¿Veo una casa allá a lo lejos puede ser o no? Mira, Meli, te la voy a enseñar en la casa. A ver. El estilo está de aquí. Ok, pero Pato, tenemos que tener cuidado porque nos podemos apagar con el agua que hay acá alrededor, ¿eh? Ay, para, además estoy viendo una cosa. ¿Qué? Hay plantita. Es verdad. Para. Pero metámonos dentro de la casa rápido. No, 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 no. Eso tiene fácil solución, Meli. ¿Qué? Vamos a encendiar la plantita. ¡Eh! Me gusta la idea. Para. ¿Dónde está el prop del fuego? Vamos. Incentiemos todo. Aquí lo tengo. Voy a poner el fuego en la casa. Para, 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 para. No, esto es poquita. Mira. Listo, Meli, tenemos una entrada de fuego. Vení, Pato. ¡Eh! Está buenísimo. Prende fuego la casa, Pato. Prende fuego la televisión. Para, pero vamos a ir prendiendo poquito a poco. Primero las cosas chiquititas, Meli. Ok, está bien. A ver, ¿dónde están las plantas? ¿Dónde están las plantas? Yo quiero poner mucho fuego. Es más, me voy a poner una parrillita en el patio. Permiso, ¿eh? Bueno, dale. Abrime la puerta, Pato. Voy. Un momento, estoy prendiendo fuego toda la casa. ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! Para, que te doy permiso, Meli. Para que pueda abrir a tú. ¿Por qué no me dejas? Muchas gracias, Pato. Voy a prender fuego todo. La chimenea también. ¿Y pileta? No ponemos pileta, ¿no? Nah, piscina no hace falta. Es más, mira. Vamos a poner fuego. Una parrillita por aquí. Listo. Tenemos toda la casa ardiendo. La casa es de calor fuego. Vamos a poner la entrada. ¡Eh! Aquí una piscina demasiado grande. Pato, igual te digo una cosa. Para mí que falta más fuego. Como que tengo frío todavía. ¿Quieres más fuego? ¡Eh! Vamos a seguir prendiendo fuego todo. Vale, la parte de arriba por lo menos lo está. ¿En serio está toda prendida fuego? Sí. ¡Ah! Le falta fuego a esta casa. Tía, tengo una idea. ¿Qué? Sabes que esta casa se puede hacer un cuarto secreto, ¿verdad? ¿En serio? ¿Y si somos un cuarto secreto de fuego? Dale, dale, dale. ¡Para! ¿Cómo era? Esta casa de rojo, de fuego. ¡Ay, está pintada! Está pintada. Ah, bueno, bueno, bueno. No se puede más. Vente, vente, vente. Vamos al cuarto secreto, Meli. ¡Voy, voy, voy! Ay, ya me meto pato. ¡Aquí estoy! Mira, y ahora aquí podemos... Ahí está de falta fuego. Podemos prender fuego todo. Sí. Mira, ¿puedo poner primero esto aquí así como tipo como iluminación? Bueno, realmente no. ¡Que abajo con mucho fuego! ¡Fuego! ¿Fuego? Tenemos que invitar a los chicos a nuestra casa. Sí, bueno, depende. A ver qué elementos son ellos. Ah, claro, porque si son agua se van a apagar. Para, para, para. Listo, pero aquí tenemos los jueguitos. Mira, Eumita. ¿Cómo está quedando? Bueno, pero tendremos que poner más cosas, ¿no? No solamente vamos a poner fuego, ¿no? Sí, tenemos que poner muchas más cosas. Es más, mira, a mí me gusta esta estrellita. Ey, se está apagando nuestro fuego. Sí, es verdad. Listo, ahí lo volví a prender de nuevo. Ay, digo, ¿qué pasó? Se está apagando el fuego. ¿Qué estrellita? Mira las estrellitas estas, qué bonitas que están. Pero eso no es de fuego, Meli. Bueno, pero no puedo. Puedo de fuego, pato. A ver, ¿qué más estamos por aquí? ¡Eh! Tenemos galletas. Este fueguito está para acampar. Nos ponemos una carpa. Literal. A ver, me gusta la idea de la carpa, ¿eh? Eh, a mí también, ¿eh? A ver. Para. Vente conmigo. A ver. He tenido una idea. ¿Qué pasa? Vente, 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 vente. Voy, 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 voy. ¿Dónde está? Venga, sal. Acá estoy yo. ¡Pato, tapa esa piscina! No se puede. Casi me caigo. No se puede. Dios mío, nos vamos a apagar en cualquier momento. ¿Qué pasa, Pato? Mira, vamos a poner, tipo, acá un cartel que ponga solo fuego. Es verdad. ¡Ah! ¡Me voy a apagar! ¿Qué pasó? ¡Estoy viendo! ¡Me están troleando! ¡Pato, Pato! ¡Esto es horrible! Hay que espiarlos con los binoculares. Es verdad. Meli. Estos provocaron el agua. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están? Para, vente, vente aquí conmigo. Vamos a intentar espiarla. A ver si la encontramos por algún sitio. Lo que tenemos que hacer es usar los binoculares. ¡Ah! Creo que, Meli, capaz los puedo ver desde aquí. Bueno, realmente no los veo. ¿No los ves? No, Meli, vamos a irnos. Vamos a ponernos un coche que esté bien techado y vamos. Eso, dale. Tenemos que trollearlos. Pero un coche de fuego. Eh, bueno. Mira, Meli, tenemos un coche y de color fuego. ¡Bien! ¡Me encanta, Pato! Y además, Meli, vamos a prender los fuegos. Esto no podría ser mejor. Me encanta. Vente, vente, vente por aquí. Capaz los encontramos en esa zona. Pero no los veo. ¿Dónde estarán? No, yo tampoco los veo. No están ahí. ¡Ah! Sabes dónde están detrás de esta montaña, seguro. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Para mí que sí. Pato, ¿y si vamos y les prendemos fuegos todos? Me parece bien. A modo de venganza. Mira, Meli, por aquí no estoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pato! Siempre lo mismo. Capaz. Pues sin querer, perdón. Vamos a ponernos los binoculares. A ver qué están haciendo. Vamos a espiarlos. A ver, a ver, a ver. Espímoslos. A ver. A ver qué veo. Los veo. Tienen una casa de ñomos. ¡Eh! Están saliendo y hay alguien que planta. ¡Los veo! ¡Pato, los veo! ¿Cómo hacemos para trolearlos? Es que tenemos que pasar por el agua. No podemos. ¿Cómo que no? No, no se puede. Es que nos vamos a apagar. Nos ponemos un yate de fuego. Es verdad. ¡Qué buena idea, Pato! ¡Suelve a amar! No sé, voy a sacarme los binoculares a ver si veo algo. A ver. Yo creo que no veo nada, ¿eh? No, capaz me lo inventé. A ver. Yo creo que se van a enfadar. Sí, yo creo que sí. Lo debería parar. No, 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 no vi nada. Me lo inventé. ¡Páralo, páralo! Paro la lluvia, paro la lluvia, vale. Mira, yo controlo también otras cosas, como los animales acuáticos. Soy un tiburón. ¡Tenés un tiburón! ¿Viste? ¡Tengo un tiburón! Me encanta porque vas dejando piscinitas por todos lados. Obvio. ¿Y qué voy a dejar si no? No, no, está bien, está bien. Va con tolepaso, me parece lógico. Cosas que funcionen con agua, como por ejemplo, la piscina. Lo que pasa es que he dejado un par por aquí, lo que pasa es que se han puesto para abajo. Mira, ahí podemos plantar, podemos cultivar acá. ¿Dónde? Voy a venir acá arriba. No, acá del otro lado. A ver. Mira. Es verdad. Como en Minecraft. Y yo te puedo poner una piscina para ponerte agua. Si la regas creo que es mejor, ¿eh? Bueno, pero por si acaso. Ahí está, ¿ves? Esto no crece, ¿eh? Bueno, pero lo acabamos de plantar. ¿Qué tanto crees? Espero que crezca. Pero tardan en crecer. No va a crecer de un segundo para el otro. Mira, ahí está. Ya tenemos nuestra comida a sacar nuestros cultivos. ¿Qué? ¿Con el agua? ¿Qué? Bueno, realmente también es con leche. Pero también con agua. ¿Qué? Ahí no me deja. Ahí está. ¡Helado! ¡Claro! Bueno, pero... Al final todo viene del agua. Sí, a ver, sí. Realmente. ¿Sí? Sí. ¡Pará! ¡O no! Vamos a hacer una cosa. Vení a casa. Ok. ¡Pará! ¿Qué? Nuestra mesa no tiene sillas. Ah, claro, porque tenemos acá... Bueno, no importa. Me quería sentar en el... Me quiero sentar en el sillón ahora. Y puedo... ¡Para! ¡No me deja abrir! ¡No me deja abrir! Ah, claro, puedo ir para el otro lado. Sí. Estoy haciendo arte, Dani. A ver. Estoy haciendo arte. Estoy haciendo naturaleza. ¡Para! ¡Para! ¿A buscar un árbol? ¿Qué? Yo creo que me voy a poner aquí a dormir. Así. ¿En serio? A ver. ¿Y yo entonces tendría que dormir acá entre los alberitos? Estoy completamente, literalmente, fusionado con mi elemento. Yo también. Me acabo de acostar acá y yo también. No te veo. Afuera. ¿Dónde? ¿Y dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Es que no te veía. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues me voy yo aquí al lado tuyo, pero en mi elemento. Eh, me gusta la familia que armamos, eh. La verdad, me gusta mucho. Tengo que decir que a mí también y que es genial, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que me gusta estar en mi elemento. Sí, a mí también. ¿Qué tal? Meli, mira lo que tengo. Eh, Pato, me gusta. Mira, yo tengo flechas para lanzarle. Es verdad, pero no nos vale con flechas, Meli. Tenemos que quemarla en la casa. Es verdad. Vamos a poner muchísimo fuego por acá. Es más, estas plantas se van a encendiar muy rápido. Mira, la primera víctima vamos a hacer estas plantas. Meli, cuidado de no tocar el agua. ¡No, no, no! ¡Cuidado! Me extinguí, Meli, me extinguí. ¿Por qué te extinguiste? Claro, porque si de fuego hubiera tocado el agua. Ay, no te la puedo creer. Alá. Siempre lo mismo que vos. Listo, todas estas plantas arden. ¡Sí! ¡Fuego! Cuidado, cuidado. ¿Quién es que está aquí? Estoy viendo a Dani, creo. ¿Cómo que está viendo a Dani? ¡Mira! ¡Pato, Pato! Yo también. Yo también estoy prendiendo fuego todo. ¡Listo! ¡Fuego! ¡Listo! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos, 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 Vámonos! ¡Meli! ¡Vámonos, Pato! ¡Que nos tiran agüita! Eh, Dani, fuimos invadidos. ¡Es verdad! ¡Invaden! ¿Qué es esto? Vinieron, son los dos fuegos. ¡Vinieron a invadirnos, miralos! ¡No! ¡No! ¿Les caemos con el peso de la lluvia? Eso, sí. Les caemos con el peso de la lluvia. ¡Ahí está! ¡Tomá! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Se puse! ¡No! ¡No! ¡Meli! Y no solo eso, mirá. ¡Pongamos inundación! ¡Pongamos inundación! ¡Eso! ¡Ahí está! Creo que lo puse, ¿no? La inundación. Sí, pero creo que la isla no se inunda. No lo sé. Pero yo por las dudas inundo todo. Mirá, ahí está. Ah, no. Es que está... Como que está... Se nos quedó ahí. ¿No la ves? ¿Qué? Se nos quedó ahí. ¿Ahí? Se nos quedó ahí. Se nos cayó. Uno del fuego se cayó. Un elemento se cayó. La han ido a buscar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se va a inundar todo! ¡Ja! ¡Ja! ¡En su carota! Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Eh? ¡Irse! Nosotros vivíamos pacíficamente. ¿Y ustedes vinieron a atacarnos? O tomá. Esto. Inundación. Pa' vosotros. ¿Meli? ¿Pato? ¿Te extinguiste? ¡Me extingué! ¡Volví a la normalidad! ¡Meli! ¡No! ¡Pato! ¡Me parece que ellos nos ganaron! ¡Sí! Así que, chicos, ahora tienen ustedes que decidir quién hizo la mejor familia. ¿Fueron? ¡Qué rápido que sacaste el cartel de nosotros ese! ¿Fueron los del elemento fuego o fuimos nosotros? Déjenlo en los comentarios. Ahora mismo no olviden dejar su like, suscribirse a nuestros canales. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.